Aquí les va otro corrido Y al frente voy ordenando Al que obedezca mis reglas Lo protejo con mi vida Y al que me muera la mano Lo desparzo, lo hago pedazos No me duele el pecho, mi mente suicida El producto es cien por ciento El cristal garantizado Yo no eche a perder el mundo Si Juan estaba infectado Pero no soy un santito Yo controlo pero al que quiera cruzar Tiene que la gente aquí adelantados Y aquí vamos de nuevo chavalones Muchones del Juliacán, Sinaloa Al meyóco a todos Aquí les digo algo cierto Pa' que lo tengan presente Yo nunca más soy inocente Yo solo trozo al corriente Y si yo levanto un vato Es porque se rincó la raya Aún lo pagó y se muere No ha de ser por santo No es que la tiré de bravo Ni quiera ponerme al gusto Tijuana me fue asignado Tijuana me fue asignado Yo solo cuido el legado Cuando ataco hay un motivo No vengan a pelear Que se van estrellas Se los digo Aquí se los afirmo Muchas cosas de rumor Pero yo aquí les digo Que Tijuana es respaldada Por la clica más pesada Y aunque no crea le repito Que aquí está un señor listo Para accionar No más diga Rana y pega el brinco Y ahí le va pa' toda la plebada Tijuana, Baja California ¡Échale ganas plebés!